Vamos de viaje. Me encanta este segmento, a usted también le encanta. Sí, me encanta, me encanta viajar. Me encanta viajar. En realidad nos encanta a todos viajar. Y más si hay caras conocidas. Mirá, sea cerquita, lejos, donde sea, no la pasás bien. Hola, Mari. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Viste que vos decís, me voy, no sé, a potrerillos. Ya es un viaje cortito que emprendés, pero lo programás, estás pensando que va a llegar ese día. El placer de viajar, el placer de viajar. Y más con lo de ayer que me quedé con las ganas de la paella. Mira, mire, he soñado con la paella. ¿Pero qué soñaste? Sí, que el equipo compraba todo y Juan nos hacía la paella. Cuando venga Juan y Flor para... Pero busquemos a alguien que haga paella y nos enseña un día a hacer paella, ¿te parece? Bueno, yo dije, lo dije al aire, el Skype cocinero. Para cuando se nos agote esto en algún momento. No. ¿No se agota? No, no, somos inagotables. Bueno, entonces vamos a hacer los dos. Skype viajero o Skype cocinero. Esa es la actitud, Sergio Suárez, no se va a agotar nunca. Ah, bueno, pero podemos ir mechando. Cocinamos, viajamos. Hicimos una vez, ¿te acordás, Mari, de Alemania? Sí, tenemos un montón de ideas, chicos, o no, que charlamos muchas. Ya está su invitada especial. Sí, vamos a seguir trabajando mucho. Vamos a hacer Skype viajeros, Skype cocineros, Skype, todos los Skype que se nos ocurran. Todo, todo. Excelente. Pero ahora, ahora nos vamos a abocar a este Skype. Nos vamos a España de nuevo. Hoy estoy con España a full. ¡Volé! En este caso, a Valencia, vale. Ahí está Brunela Boriosi. Tuve que leer el apellido porque para nosotros es la Brune. ¡La Brune! Otra ex chica del tiempo, la Brune. ¡Ay, Brune, sacate el barbijo! Me dicen acá un ratito que te quiere ver la gente de Mendoza. Para que te reconozca. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, mirá, que las mañanas del 7 a Valencia. Contanos dónde estás, Brune. Bueno, me vine a un punto bastante neurálgico de la ciudad de Valencia. Estoy justo enfrente, les voy a mostrar un poquito, de la Plaza de Toros de Valencia. ¡Ay, qué lindo! Súper lindo, una construcción súper, súper bonita. Van a ver que hay un montón de gente porque también esto está sobre una calle muy transitada. Quizás no tanto ahora porque no hay tanto turismo que es de lo que vive Valencia, pero bueno, igual hay mucha gente en la calle. Y del otro lado tengo la Estación del Norte. Mirá. No sé si alcanza la boca ahí. Una de las grandes ciudades que tiene España, Valencia, ¿cierto? Exacto. Voy a ir un poquito más cerquita de la estación, así lo pueden ver porque es muy bonito. Les debo un poquito. Recién decías, Brune, que te pueden multar. ¿Hay gente recorriendo y si te ven sin el barbijo, te aplican la multa? Sí, sí, sí. Exacto, sí. Sí, sí. Y ya que estamos hablando de la pandemia, Brune, te consulto, más del 80% de la actividad de Valencia tiene que ver con el servicio, por lo que vos decías, el turismo. ¿Cómo están transitando esto? ¿Qué es lo que hacen para salir adelante? Bueno, en realidad están intentando hacer de todo un poco los lugares que hay en el foro limitado. Yo calculo que es una situación bastante similar a la que está pasando en Mendoza. Y había bastante flexibilidad con el tema del uso del barbijo, que aquí le llaman mascarilla. Pero bueno, ahora ya no más. O sea, antes uno podía ir caminando por la calle sin la mascarilla y usarla solamente en los espacios cerrados. Pero ahora, como pueden ver en las marcas que les estoy mostrando, toda la gente está con su mascarilla, excepto las personas que están comiendo. Justo ahí pasan unas personas tomando algo. Y bueno, esa es la excusa para sacarle un ratito. Si no, todo el mundo con su mascarilla. ¿Cuál es la multa por no llevarla? Mira, todavía no me la han puesto, por suerte, no sé. No lo sé, pero creo que son 100 euros o algo así. Es bastante alto el importe. Bien elevado, sí, sí, sí. Bastante elevado. Bueno, y esa gente que está ahí, ¿tiene que ver con gente de Valencia, propiamente dicho? ¿O tienen abiertas las fronteras para algunas ciudades? Están abiertas las fronteras. Lo que pasa es que la gente no se anima, como calculo, que pasará en muchas partes del mundo a viajar, sobre todo porque ahora España es uno de los países que están como no indicados o no recomendados para viajar. La gente una vez que vuelve, por ejemplo, a Alemania tiene que hacer cuarentena, había mucho turismo alemán. Y entonces la gente está optando por hacer otro tipo de viajes. Y hay mucho turismo interno, porque en Valencia está la playa y, bueno, la gente viene mucho a vacacionar acá. Estamos en agosto, que es como nuestro enero, así que hay muchas personas de vacaciones. Brunela, ¿la Plaza de Toros está, sería ahí enfrente, donde nos mostraba recién? Sí, miren. A ver. Me giro. Ah, sería ahí donde está el edificio. Donde vemos el edificio que está al lado del otro. ¿Eso está abierto para el turismo, la Plaza de Toros o no? Sí, hay un museo, está el Museo Taurino. Valencia es una de las ciudades en las que todavía, o de las provincias, en las que todavía se siguen haciendo las cuestiones estas con los toros. No sé ni cómo se llama, porque no me gusta mucho a mí personalmente eso. No soy muy fan. Ah, bueno. Valencia es una provincia que tiene mucha cultura musical, sobre todo de orquestas de bandas. Y, bueno, vinimos a ver un concierto muy lindo. Ah, bien, no entendía. O sea, en ese lugar, ahí están las imágenes que nosotros vemos con el tema de los toros y toda esta tradición que tienen. Que ha estado cerrado y está cerrado desde hace mucho tiempo. La otra vez llegaron noticias sobre eso, que todos estos festejos suspendidos por el tema de la pandemia. Y la falla. Claro. Y allá en España, por ejemplo, mirá, verlo acá, tener todo esto de la redacción, que siempre lo vemos en las noticias o en otro lado, la verdad que está buenísimo. Te quería preguntar esto, que cómo están ustedes en cuanto, estaban hablando de la pandemia, pero hay algunas cosas que abrieron y tuvieron que cerrar, por ejemplo, después en Valencia retroceder. ¿O no? ¿Van mejorando el tema de los casos y han abierto otro tipo de cosas? Mejorando no. Estamos retrocediendo, sobre todo en los locales de ocio nocturno, que es donde ha habido más cantidad de rebrotes. ¿Pero bares o discotecas allá? O recitales. Discotecas. Ah, ya estaban abiertas como discotecas para ir a bailar. Exacto, ya la gente podía ir a bailar con un aforo limitado, en realidad, en teoría no se podía bailar como tal, sino bailar alrededor de la mesa. Sí. Pero bueno, hubo muchos casos, muchos contagios entre el personal y las personas que habían asistido a estos lugares, entonces se optó por directamente cerrarlos. ¿Y cuántos casos tienen, como para tener una idea, Valencia, cuántos casos tiene por día positivos? Y hoy justo había más de 300 casos. Ah, en un solo día es mucho. Exacto, no es tanto, tanto, porque manejábamos cifras mucho más grandes antes, pero bueno, se empieza a notar y cada día son más. Hay mucho temor de que se vuelva el confinamiento, sobre todo, bueno, por esto, por la economía, por el trabajo y un poco creo que lo que está pasando en Argentina. Claro. Brune, ponete que te veamos un ratito y te queremos preguntar qué estás haciendo allá, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué cosa o por qué causa? Bueno, los extraño un montón. Extrañaba los cantantes en siete, eso lo tengo que decir, lo digo, lo confieso. Bueno, pero los abandoné, en realidad abandoné Argentina porque quería probar, bueno, suerte acá en España, quería probar algo distinto, abrir un poco la mente a otras cosas y creí que si no lo hacía ahora era muy difícil después poder hacerlo. Así que bueno, estoy viviendo esta experiencia, estoy trabajando, por suerte, me siento muy privilegiada porque la situación acá también está muy difícil y estoy trabajando, así que bueno, eso está bueno. ¿Siempre en periodismo o estás buscando alguna otra rama o cuando uno va afuera, laburás en lo que encontrás? Mira, laburás en lo que encontrás y precisamente estoy trabajando en algo que viajando, viajé a Barcelona y en un bla bla car que son estos autos compartidos, le comenté a una chica que buscaba trabajo y me dijo que me iba a presentar en su empresa, que es una empresa de encomiendas y de correos de envíos muy grande, que está también, está en todo el mundo, tiene un logo amarillo y rojo, quizás sepan más o menos de cuál estoy hablando. Y bueno, yo también me presento y estoy trabajando ahí, en la parte de logística, nada que ver. Bien, y con lo que ganás, ¿vivís cómoda? ¿Sentís que mejoraste tu calidad de vida? ¿No? Sí, sí, la verdad es que acá se puede vivir bien, aunque sea el salario muy poquito, o sea, no estoy cobrando el salario grande, estoy cobrando el mínimo, pero con eso se puede comer, se puede salir un poquitito, pagar el aisler y bueno, y estar tranquilo. Bueno, no grandes lujos, pero sí. La idea es quedarte un tiempo más, probar suerte en España, en otro país, volver a la provincia. La idea es quedarme, la idea es quedarme, vamos a ver qué pasa, porque bueno, las ideas se derrumban un poco con todo lo que va pasando, con todo esto de la pandemia y todo eso, nos va sorprendiendo y todo el tiempo se está cambiando el juego y uno tiene que estar adaptándose, pero mi idea es quedarme. Yo estoy acá con mi esposo y la idea de los dos es quedarnos, nos gustó mucho y estamos muy contentos. Bueno, suponemos que la paella es la gran vedette o no? Sí, sí, todos los fines de semana paella, yo acá no tengo donde hacerla, pero tengo a mi cuñado que vive en Valencia, así que él nos invita de vez en cuando a comer una rica paella y más que agradecida. Claro, la paella valenciana, cómo no. Bueno, Brune, agradecerte por este tiempo, saludá a tu gente por acá que seguro te está viendo. Sí, le mando un beso enorme a mi familia, a mis amigos, un beso a Erika García que me dijo que me iba a estar viendo y que también fue parte de Mañanas Compartidas, y bueno, un saludo a todos los que trabajan en el canal y que realmente tengo un muy buen recuerdo de todos, así que les mando un beso enorme. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, nos recomendás Valencia para pasear. Por supuesto, cuando puedan, cuando se acabe todo esto, se sacan un pasaje y acá los espera. Qué lindo, bueno. Uy, justo para Suárez la invitación, justo para Suárez. Dale, no, esto. Le pido que hoy no diga nada, Sergio Suárez, porque siempre Sergio es el pedigüeño del grupo, él te va a decir que los pedés, que vamos un montón, le pido que no me haga pasar vergüenza otra vez. No, ¿cómo se llama tu marido, Brune? Nico, Nico. Nico, decíle a Nico que una vez que termine todo esto, vamos a ir para allá, vamos a ir a conocer esa gran ciudad. Bueno. Pero pidió al vino. Obvio, los esperamos con una paesa. Bueno, bueno, no, lo mejor para ustedes, son jóvenes y bueno, y a meterle pilas para adelante. Gracias, Brune. Muchas gracias, un beso a todos. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Brune. Chau. Qué lindo, qué lindo lugar. No me hagan pasar más un momento las chicas en el cielo. Gracias, Mari. No, pregunté por la paella a propósito, porque era el principio, dijo que había soñado con la paella de Juárez y digo, uy, justo nos vamos a Valencia, también famosa por sus paellas. Qué rico. Así que, bueno, ya ahí tiene una en Valencia esperándolo. Sí, y son las 3.46. ¿Usted comió o no? No, todavía no. No hemos comido nada, así que imagínate, Mari, a esta hora. Bueno, besito grande. Chicos, chau, chau. Bueno, nada, un gusto como siempre, mañana nos vemos en Francia. Chau, chau. Chau, chau a Francia, qué lindo. Qué lindo.